Generación de Valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de Valor. Bienvenidos. Este programa, acuérdense que ya estamos de manera presencial aquí en las cabinas de Radio Nahuac. Y pues bueno, les recuerdo que este es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES. Y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Nahuac, Eleva Tus Sentidos. Y por nuestra plataforma digital radio.anahuac.mx. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales por Twitter, arroba clares-anahuac, arroba frs-anahuac. Y por Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. También pueden escuchar los podcasts del programa a través de Spotify. Les dan, bueno, los saludan y les dan la bienvenida Miguel Ángel Santinelli Ramos y Lorena Miranda Navarro. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy contento, Lore. La verdad estoy muy, muy contento. Hoy ha sido un día fenomenal, histórico, inolvidable para la Facultad de Responsabilidad Social. Bueno, aparte que has corrido todo el día, ¿no? Es que vamos a compartirles que el día de hoy festejamos los 10 años de la Facultad de Responsabilidad Social, en el cual pues obviamente el doctor Santinelli es de los protagonistas, y no es que el principal protagonista y también participó en dos congresos, ¿no doctor? Sí. Bueno, la verdad es que hemos estado festejando todo el año los 10 años, porque bueno, pues si no tendríamos que esperarnos hasta dentro de 10 años, o sea, el 2030, cuando acaban los ODS, y pues no sabemos qué pasa en este mundo tan revolucionado. Entonces, decidimos festejar realmente todo el año, todo lo que hemos estado haciendo desde nuestro Congreso, diferentes eventos y demás, el otorgamiento de beca. Lo hemos hecho en el marco del festejo de los 10 años de la Facultad de Responsabilidad Social, pero hoy precisamente, porque ya se acerca el 4 de octubre, que es el día de San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís es el patrón, el patrono de la Facultad de Responsabilidad Social, por aquello de que pues su causa eran los pobres, los animales, la tierra, los seres vivos que necesitaban protección. Por eso la encíclica del Papa Francisco es Laudato Si, alabado seas mi señor, que es un canto de San Francisco de Asís, precisamente. Él vivía en Asís y pues era un chavo muy pudiente, Lore, no sé si sabías eso. Su papá era comerciante de telas, pero él de repente decide quitarse los ropajes que le había comprado su papá, se pone una túnica y se pone a leer los evangelios, y también en un invierno se pone a regalar telas del papá. De hecho, el papá hace una celda y lo encierra, y luego San Francisco le dice, bueno, pero ¿me puedes prestar una Biblia para que yo pueda estar aquí leyendo y meditando? Y ya luego el papá dijo, bueno, no, parece que... No es castigo. Sí, trae así un rollo muy raro, y entonces ya lo sacó, y bueno, pues funda la Orden de los Franciscanos. Y entonces, bueno, por eso es que decidimos esta fecha, pero el 4 de octubre era un poco complicada, y encontramos que este era el mejor momento para hacer el festejo de los 10 años. Entonces, efectivamente, hoy festejamos nuestros 10 años, iniciamos muy temprano con una misa, luego tuvimos una conferencia del director de Responsabilidad Social Empresarial del CEMEFI, que es Evodio Sánchez, el doctor Evodio Sánchez, egresado de nuestro doctorado en Innovación, Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Luego tuvimos un panel de egresada, una egresada en Europa, otra egresada, Francesca Monda, que es la directora de la Facultad de Educación, y otra egresada del doctorado, que es Mayra Cruz, que trabaja en la Universidad de Colima. Pero en el Inter yo tuve que participar en el segundo congreso de Responsabilidad Social de la Universidad de Cundinamarca Uniminuto, y luego tuve que participar, bueno, no tuve, lo hice con mucho gusto en el foro Marnos, también, y luego también abrimos un webinar con la directora Daniela de la Fundación Coca-Cola, que es egresada de la Facultad de Economía, pero me invitaron, porque como era la Fundación Coca-Cola, pues tiene que ver con los temas de responsabilidad social. Estuvimos en el Comité de Responsabilidad Social Universitaria, en la edición número 100, es decir, nos hemos reunido 100 veces en el comité para ver cómo hacemos un campus sostenible, cómo atraemos, pues, que haya mejores prestaciones para nuestros empleados, para nuestros colaboradores, en fin, todo lo que tiene que ver a nivel ya todas las escuelas, facultades, direcciones, alumnos, incluso padres de familia, empleadores, o sea, todos los grupos de interés de la universidad. Y ahora estoy aquí muy contento y con mucha energía, la verdad, porque pareciera que ya tendría que estar agotado, pero el programa de radio me encanta, y entonces poder estar con ustedes, queridos radioescuchas, en el programa de radio, es muy vivificante, y pues muchas gracias, Lore, por la pregunta, y por dejarme compartir esta jornada laboral, que ha sido de muchos festejos, y de mucha proyección para nuestra facultad, que es además lo que más me gusta hacer, me encanta dar clases, me gusta mucho investigar, pero cuando proyecto que hay una facultad de responsabilidad social que pone al centro la dignidad de la persona humana, y lo que está buscando es aliviar esos problemas que aquejan al mundo, como la desigualdad, la inclusión, la equidad de género, la pobreza, la falta de educación, la falta de servicios de salud, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la corrupción, el mejorar los procesos, el hacer una transición energética, usar más energías renovables, en fin, pues todo lo que nosotros, exacto, todo lo que nosotros vemos aquí, pues es muy bonito, porque yo siento que cada uno de nuestros egresados, y de los que trabajamos aquí en la facultad, y también lo voy a decir en la Universidad de Anáhuac, tratamos de ser actores de cambio, yo hay una frase que digo cada vez que puedo, que es responsabilidad social, sostenibilidad, que no transforma la realidad, pues necesita algo más, hace falta una pieza de ese rompecabezas. Así es doctor, y pues bueno, después de que nos platicaste todo lo que hiciste en el día, llegaste, llegamos aquí al programa, y bueno, así como ha sido tan especial, bueno, más bien este día para ti, para todos los de la facultad, pues igual de especial es la invitada que tenemos el día de hoy. Sin duda. A ver si adivinas quién es, fíjate, ella es directora de comunicación e impacto social, no te voy a decir obviamente en qué organización, para que tú me digas, Bueno, pero dime si es del sector de manufactura, financiero. Bueno, es del sector financiero, pero no te voy a decir más. Ella, bueno, ella misma dice, por sus palabras, dice, yo he sacado provecho de mis más de 20 años de experiencia en comunicación y asuntos públicos para apoyar a un equipo extraordinario, asegurar que, viene ahí su organización, no te voy a decir, sostenga las conversaciones estratégicas que les permitan cumplir su misión y ayuda de nuestros clientes y construir el futuro que imaginan y crear valor para nuestros accionistas. Me siento en la sección, cuéntanos, cuéntanos. Dice, también trabajo con mi equipo, voluntarios y aliados sociales para fortalecer la resiliencia financiera de las comunidades donde operamos a través de Escocia Inspira, Hashtag, por nuestro futuro. ¿De quién estamos hablando? A ver, dime. Ya te di dos pistas muy fuertes. Bueno, sin duda es de Escocia Bank y pues la rockstar en Escocia Bank para temas de sostenibilidad y responsabilidad social, pues es Nora Castro, ¿no hay más? Así es, así es. Y pues bueno, el día de hoy está con nosotros. Estamos platicando con la maestra Nora Castro, directora de comunicación e impacto social de Escocia Bank. Bienvenida, Nora, ¿cómo estás? Muy bien, un poco cansada del maratón que se echaron, que acaban de relatar, la verdad. Yo pensé que mi día había estado ajetreado, pero ustedes me ganan en esta semana. Pero sobre todo muy contenta de estar con ustedes, la verdad, en este espacio y feliz de poder platicar sobre responsabilidad social y sustentabilidad, que es lo que a los tres nos encanta, ¿no? Así es, Nora, y pues bueno, ahora sí que este espacio es para ti, y este micrófono nos puedes platicar. Por ejemplo, yo tenía algunas preguntas, ¿no, Miguel Ángel? A ver, ¿tú qué piensas? Que nos digan, Nora. Para Escocia Bank, ¿qué es la responsabilidad social? ¿Cómo contribuyen al ESG? ¿Qué son las inversiones verdes? No sé. Si tiene alguna promoción de estos bonos de sostenibilidad que está posicionando la bolsa. En fin, Nora, por favor, platícanos tu estrategia de comunicación y responsabilidad social. ¿Qué haces? ¿Cómo impactas? ¿Cómo van más allá y se acercan a estos grupos de interés para fortalecer la imagen y el valor compartido de Escocia Bank? Bueno, pues les platico. Llevábamos muchos años enfocados en juventud, ¿no? Este, niños de ocho a veintitantos años, y sobre todo en temas de salud y de educación. Pero como a todos nos pasó con la pandemia, repensamos mucho las cosas, y nos dimos cuenta que las comunidades que más sufrieron la pandemia fueron aquellas que no tenían resiliencia económica. Entonces, a nivel global, decidimos hacer un alto en lo que estábamos haciendo y reenfocar absolutamente todo, en todos los países, en todo nuestro footprint, para asegurarnos que las comunidades donde operamos tienen la resiliencia económica que les permita tener una vida mejor, construir el futuro que imaginan, pero sobre todo pasar este tipo de situaciones, porque las vamos a volver a pasar, ¿no? Las estamos pasando, cada ola es otra pandemia nueva. Y entonces ahora lo que nos enfocamos es a crear resiliencia económica en todas las comunidades donde operamos, con un programa que se llama Escucha Inspira. Escucha Inspira es un compromiso a diez años, justo ahora que hablabas de qué va a pasar después del 2030, dónde está nuestro plan para el 2030. Bueno, pues nuestros compromisos, igual al 2030, para inspirar a la gente a entender que con esta resiliencia económica todos podemos tener una vida mejor y hacemos un compromiso global de 500 millones de dólares para asegurarnos que esto suceda en todo nuestro footprint. ¿Cómo creamos nosotros la residencia financiera? Es muy fácil. A través de la inclusión financiera y laboral y educativa, pero la inclusión no es suficiente porque incluir a alguien no le garantiza nada más que estar incluido, ¿no? Y después de que cumplimos con la inclusión, tenemos que asegurarnos que hay una estabilidad, ¿no? Financiera, económica o educativa, asegurarnos que los niños se queden en la escuela, ese tipo de cosas y tener estabilidad no es suficiente para construir el futuro que todos imaginamos. Entonces, también tenemos que asegurar que todas estas comunidades, que en todas las comunidades la gente tenga movilidad, ¿no? Porque nada sirve entrar y estar estable, porque entrar y estar estable también puede significar estar en una estabilidad muy precaria, ¿no? Entonces, también buscamos garantizar la movilidad financiera, educativa y laboral de todas las comunidades en donde estamos y hasta allá está enfocado absolutamente todo el banco desde hace aproximadamente unos nueve meses. Estamos viendo ya resultados de este enfoque, ¿no? Tenemos mucho más impacto en las áreas que nos interesan. Nosotros con el mismo presupuesto que el año pasado, en este año vamos a ver aumentado los impactos que tenemos en las comunidades alrededor de un 18%, y es simplemente por enfocarnos todos a lo mismo y tener muy claro que la misión del banco de ayudarle a la gente a crear el futuro que imaginan no es solo para nuestros clientes, es también para las comunidades donde operamos. Oye, qué interesante, ¿no, Miguel? El 18% la verdad es que es muy significativo. Muchas felicidades, Nora, por estos cambios que nos estás platicando, porque obviamente en todos estos aspectos que tú mencionas, pues se me vienen a la mente muchísimos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no?, en los cuales pueden abonar y pues ahora sí que muchísimas felicidades. ¿Cómo ves, Miguel Ángel? No, tremendo el cambio que dieron, como dices, Nora, esta pandemia nos ha hecho reflexionar a todos. Yo creo que fue entre el aislamiento, la sala de distancia, el estar tanto tiempo en espacios cerrados, pero qué bueno que pudieron capitalizar, qué bueno que ahora el foco es hacia la comunidad, entonces no solo queda en jóvenes, ahora la comunidad somos todos, ¿no? Y pues qué gran avance, qué gran estrategia. Y a nivel local, ¿por qué no ahora que regresemos de la pausa, nos platicas, Scotiabank, nos platicaste como la estrategia global, pero ¿hay algún diferenciador de Scotiabank para México por ser un país megadiverso, por las situaciones de migración que estamos teniendo? No sé si se haya desarrollado algo interesante, pero Lore, si quieres mándanos a la pausa y regresamos con Nora. Bueno, pues no nos tardamos, no le cambian, regresamos en un segundo. No te vayas, estamos en tu programa Generación de Valor. El mejor contenido de la radio contemporánea y juvenil en 1670 kilohertz. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Desde que llegan al mundo los niños son... Nora, ¿qué te puedo preguntar de lo del ciclo? ¿Por qué no tener más aventuras en Camila? Ya, es un tema de negocio, no es un tema de responsabilidad social. No está chido. No sé nuevas formas para pasar más tiempo juntos. ¿No está chido? Lo trae solo Toronto como un tema de negocio y no de responsabilidad social. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Pero no tenemos full visibilidad de eso, le escribimos a Toronto y todavía no nos responde. Bueno, ok. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Usemos más los espacios abiertos. En los espacios comunes está señalizado el sentido del tránsito. Y en las sesiones de educación física, lávense las manos antes y después de las actividades. Eviten el contacto físico. Propicien actividades individuales. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Generación de valor. Continuamos. Bueno, pues estamos regresando a su programa Generación de valor. Una suma de acciones que cambia en el mundo. Y estamos platicando con Nora Castro, directora de comunicación e impacto social en Scotiabank. Y bueno, antes de irnos al corte, Miguel Ángel le platicaba, bueno, más bien le preguntaba a Nora, que si había un programa enfocado que aterrizara un poco más a México sobre la estrategia que nos acabas de compartir. Tenemos muchos programas enfocados a México. Y en esta parte de reinventarnos durante la pandemia, tenemos un caso muy específico, una alianza que tenemos con Fundación NEMI, que justo es construir resiliencia económica entre jóvenes a través de la educación. Y lo que hicimos con ellos fue una serie de cápsulas que se transmitirán a las escuelas durante este ciclo escolar. Y explicamos desde qué es el interés, el ahorro, por qué ahorrar, por qué no ahorrar, por qué invertir. Es un curso muy, muy básico de educación financiera. Y lo que descubrí yo personalmente cuando entré al banco es que el país entero, no importa cuál sea nuestro ingreso o nuestra posición social, necesita urgentemente una mayor educación financiera, ¿no? Sí. Yo misma cuando llegué me sentía muy lista en temas de dinero y dije, no, soy cauta, pero no soy lista, ¿no? Ahí me falta todavía un poquito más. Y queremos que estas generaciones nuevas vengan ya con el chip adelantado porque nosotros salimos de la universidad y no sé ustedes, salimos a la universidad y no tenemos mucho conocimiento del tema financiero. O sea, sabíamos que era una chequera y que se ponía en el banco el dinero y a lo mejor tenías bonos del ahorro nacional y a lo mejor en algún momento tuviste una libretita en el banco, pero no pasábamos más allá de un depósito como transacción, ¿no? No, a ver, cuéntenme. Mirábamos unos cartoncitos con unos timbres y eso era así como nuestro sistema de ahorro, ¿cierto? Unos timbres cafetitos, ¿no? Ajá. Era lo máximo, los timbres, pero te emocionaba más el timbre que lo que tenías la concepción completa del sistema financiero y de cómo tu dinero tiene que trabajar para ti. Así es. Y queremos que las nuevas generaciones entiendan eso, ¿no? Que tengan un mejor entendimiento de lo que teníamos nosotros del sistema financiero, de qué hacer con su primer sueldo, de qué es sostenible, de qué no es sostenible, de por qué necesitamos estar en el seguro social, todo este tipo de cosas que son básicas y que nosotros aprendemos medio en la carrera y medio ya cuando terminamos, ¿no? Yo cuando salí de la carrera me enteré de muchas cosas, entendí que existía el SAT, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que de ese todos nos enteramos ya. O Lolita o Dolores, ¿no? Son de las noticias que nunca nos hubiéramos querido enterar, pero yo coincido totalmente con Nora. Yo conozco muchísimas personas que me dicen, ¿no? Lo que pasa es que soy dentista, o sea, soy profesionista, ponle la profesión que tú quieras, pero realmente no sé cómo manejar mi dinero. Y tú así como que dices, ¿es tan fácil? Y dices, pues no, porque como dice Nora, ¿no? Somos precavidos, pero la verdad es que sí hace falta una cultura financiera. Es fundamental esto que dices, bueno, que dice Nora y que dices tú, Lorena, porque el otro día yo estaba con un amigo cercano y me dijo, ay, estoy bien contento porque están subiendo las acciones de la moderna, de esta vacuna. Y entonces yo, porque él no es ni farmacéutico, ni nada de esas cosas. Y le dije, oye, pero ¿por qué? Me dijo, es que compré varias acciones y ahorita están subiendo de valor. Y le pregunté, ¿y cómo lo hiciste? Ah, pues con mi celular. ¿Y en qué aplicación? O sea, yo no salgo del WhatsApp y de estas cosas. Y creo que esa es parte de la cultura financiera. Y me dice, bueno, pues es que compré varias, las compré, no sé, haz de cuenta que las compré a un dólar y estaban en cinco. Y me dice, entonces, bueno, pues ya gané un dinero y yo la verdad me sentí totalmente ignorante financiero. O sea, tener educación financiera no es pagar las cuentas de tu casa, ni tratar de administrar tu súper, ni apartar un dinero para las vacaciones. Va mucho más allá, ¿no, Nora? Desde luego. Y es un tema también de sustentabilidad, ¿no? De tener una concepción diferente del dinero, de por qué no es tan importante tener la tercera televisión y sí tener un poco más en ahorros o en inversión. Hasta en la forma en la que se ven los negocios, porque mucha de esta población está todavía en la economía informal. Hasta en el negocio informal se le pierde, ¿no? Si no tenemos la educación financiera que necesitamos, estos proyectos productivos que arman estas familias o otras personas no son redituables y son, y entonces, están incluidos, sí, pero no son estables ni van a tener movilidad en algún momento. Entonces, con esta serie de clips que la verdad estamos fascinados con este programa porque va a tener un impacto enorme porque se van a televisar a todas las escuelas del país y esto significa millones de impactos y millones de jóvenes, este, millones de jóvenes educados. Con estas cápsulas buscamos que salgan de su educación secundaria o preparatoria ya con una noción mucho más fuerte de la que teníamos nosotros y sobre todo mucho más sana, ¿no? Que vayan ya con una idea diferente de lo que es el dinero y que en su primer empleo y en su primera oportunidad desde ese momento la aprendan a manejar de forma diferente. Así es. Y también tenemos también, perdón, Lore, adelante. No, 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 dime, dime. Y este, nos preguntaba Miguel Ángel de temas de, este, verdes. Tenemos otro proyecto, por ejemplo, con Fundación Junab que está en Yucatán que lo que hace Fundación Junab es educar a través de un proyecto de vida. Entonces, tienes a niños de seis años empezando un proyecto de vida que tiene un impacto económico en su familia y es impresionante ver a emprendedorcitas de siete años que tienen una línea entera de jabones y cremas, ¿no? Qué interesante. Y las ves y dices, o sea, cuando yo tenía su edad no estaba ni remotamente cerca de lo que, de lo que está esta niña de su proyecto de vida y, y de, y de la formalidad de tener un negocio, ¿no? Entonces, cuando, cuando estás en una oficina y dices, vamos a apoyar esta fundación y, y ustedes lo saben mejor que yo y mides absolutamente todo y la materialidad y entonces el impacto y el presupuesto y la factura está bien, pero cuando ya aterrizas en esos lugares y ver los ejemplos de, de particulares de niños y niñas, se, se abre un universo totalmente diferente del trabajo que realizamos y en este caso con JUNAB ver los proyectos de cada uno de, de esos niños, este, con una organización con 25 años de experiencia, de verdad es, uno, conmovedor y dos, reafirma la estrategia que seguimos y nos hace, nos, nos, nos motiva muchísimo más a seguir trabajando en ella, ¿no? Porque ya estás viendo una niña de 6, 7 años con una línea de jabones y cremas que representa un, un tanto por ciento del ingreso familiar, ¿no? Y, y, y cómo participan ustedes, o sea, ustedes les ayudan a, les acercan a, la metodología de cómo hacer las cremas, los jabones, o les, les dan un capital semilla, o les ayudan en la comercialización, o sea, cómo, cómo es este vínculo, cómo es este valor compartido, como diría Michael Porter, que, cómo, Scotiabank funciona como un catalizador de estos proyectos, Nora. Nosotros apoyamos a las fundaciones a través de una, de una convocatoria que tenemos anual, en donde participa, está abierto a todo el público, está abierto a todo, absolutamente todas las organizaciones y con una, con un sistema de puntaje vemos cuáles son las que tienen mayor calidad de impacto y qué impacto se acercan más a esta nueva misión que tenemos de Scotiabank de aumentar la resiliencia económica. Entonces, en el caso particular de Junab, apoyamos a la organización para, para crear una figura que se llama líderes ambientales, ¿no? y estos líderes ambientales que son los que te platico, esta niña de este proyecto que es un ejemplo de su línea de cremas y jabones, y estos líderes ambientales hacen su proyecto de vida con un foco muy importante en el medio ambiente y, y son catalizadores en sus familias y en sus mismas comunidades, ¿no? Entonces, al apoyar nosotros a fundaciones como CUNAD, permitimos que tengan mucho más espacio para estos niños y además del espacio que tienen para estos líderes ambientales que, que, que forman, también tienen un medio de comunicación para más de 400 centros escolares en Yucatán que, y en donde les, en donde hablan de, tienen un approach al hablar del medio ambiente hecho por niños, para niños, que de verdad es impresionante y que tiene más, que tiene más influencia que cualquier campaña que pueda hacer yo después de haber estudiado comunicación cuatro años, ¿no? Entonces, ver esos impactos nos emociona muchísimo y, y nos, y nos asegura que vamos por buen camino. Qué padre, ¿no Miguel Ángel? Ver todos estos impactos y ver cómo Scotiabank está llegando a todas estas comunidades, ¿no? Porque ya no podemos hablar a estas personas o a este nicho a los que ellos están llegando, sino que ya es, por lo que nos está platicando Nora, ya es directamente a la comunidad, porque imagínate este proyecto cómo puede impactar, vas a decir este, bueno, más bien yo misma me voy a bulear porque cuando estaba en el doctorado mucho nos referíamos a las mermeladas de, de Tox, ¿no? Que era el ejemplo. Entonces aquí, o sea, imagínate tú con estas cremas y con estos jabones cómo podrían impactar esa comunidad. No, además felicitar a esta iniciativa a Lore Nora porque sin duda ustedes lo están haciendo muy bien y ¿por qué digo muy bien? Porque pues a veces nosotros vemos que por ejemplo el expertise de la facultad es formación de personas y a veces nos piden hacer de oigan, háganos un vínculo con empresas y así decimos, no, pues es que eso no es lo que hacemos, nosotros formamos personas y en lo que quieran de formación con mucho gusto te ayudamos. Entonces que ustedes hayan tenido esa visión de decir, hay organizaciones de la sociedad civil que están listas, que conocen a las comunidades, que saben de rendición de cuentas, que saben de manejos financieros, que podemos tener una relación más cercana porque imagínate Scotiabank yendo al pueblo de Tisimín en Yucatán porque después hay que agarrar una vereda para llegar a donde está esta comunidad y estas niñas haciendo sus jabones y sus cremas, es mucho más complicado. Entonces, eso es a lo que yo llamo asociaciones privadas, sociales, que permiten que se tenga un mayor alcance y así aprovechamos el capital humano de personas que sí están dispuestas a hacer ese trabajo de campo que para ustedes abrir un departamento de seguimiento de las iniciativas y las comunidades, sin duda sería muy complicado, pero la forma en que lo están haciendo, entonces, empoderan a las organizaciones de la sociedad civil y así empoderan también a las comunidades y finalmente nada ocurriría si no fuera una estrategia diseñada desde Scotiabank. Totalmente de acuerdo, somos amplificadores del trabajo que ya hacen todas estas organizaciones. Me encanta tu adjetivo, amplificadores. Que se vuelven nuestras manos en estas comunidades, pero nosotros, o sea, no inventamos el hilo negro, las cosas están, está el compromiso de las organizaciones, está la participación de los beneficiarios y nosotros amplificamos todo eso. Así es y bueno, fíjate que qué chistoso, ayer Miguel Ángel y yo estuvimos en un examen de grado y platicábamos mucho, ¿no? Sobre lo que se hacía en las organizaciones y cómo estas, está, y bueno, cómo la responsabilidad social está impactando en la cultura de estas organizaciones y bueno, también con lo que nos acabas de mencionar, entra aquí directamente, estos programas van a impactar, la cultura también en de estas comunidades en las que tú te estás enfocando, ¿no Nora? Y hablando un poquito de la cultura organizacional, platícanos un poquito cómo cambió la operativa Scotiabank tras el COVID. Pues mira, este, nos pusimos dos objetivos, mantener la salud, número uno, mantener la salud y la, y el bienestar de nuestros clientes y de nuestros colaboradores y el segundo era mantener el banco operando porque somos un servicio esencial para el país y tenemos que operar sí o sí, ¿no? Entonces, mantener, mantener al, mantener al banco operando fue señal de un gran compromiso de muchos equipos, pero, sobre todo, por ejemplo, nuestras sucursales, ¿no? que siempre estuvieron ahí desde el momento uno, nunca se fueron de la sucursal, no hubo un home office, siempre estuvieron al pie de cañón atendiendo a nuestros clientes y lo que nos pedía mucho la gente una vez que pasaron los primeros meses de la pandemia es dónde está el voluntariado. Exacto. ¿No? Y ahora, y nuestro voluntariado ya no podía ser presencial y ahí, la verdad, sí tuvimos un gran cambio de visión de lo que hacemos porque la gente dice es que no, pero es que yo quiero una refrescación, no, pero es que yo quiero ir a la comodidad, no, pues nos pasamos, ya llevábamos casi un año y un mes sin voluntariados presenciales y al principio pensamos que la gente no lo iba a pedir porque estamos en una situación extraordinaria, ¿no? Y que la gente estaba en su casa y la gente se quería guardar, pero sí tuvimos una exigencia importante de voluntariados presenciales y nos dio muchísimo gusto, muchísimo gusto. Y el primer voluntariado presencial que anunciamos que fue una reforestación, creo que se nos llenó en menos de 24 horas ya estaban todos los lugares llenos, ¿no? Qué padre, ¿no? Sí, hoy precisamente nuestro rector, el padre Cipriano, decía que qué bueno que a través de la facultad, o sea, que el voluntariado es súper importante, ¿no? Que es así como el inicio de este acercamiento, pero lo que tú haces, pues trasciende el voluntariado, o sea, siempre necesitamos personas que nos apoyen en estos temas, pero la estrategia que tú nos has compartido sin duda trasciende ese voluntariado para llevarlo a una profesionalización de la responsabilidad social. ¿De acuerdo? Bueno, pues, antes de continuar con el programa, vamos a ir a una, o más bien, antes de continuar con las preguntas para Nora, vamos a ir a una pausa, no nos tardamos, regresamos en un segundo. Gracias. No te vayas, estamos en tu programa Generación de Valor. Síguenos en Facebook como Radio Anáhuac, emisora de radio, suscríbete y dale like. Radio Anáhuac 1670 AM, eleva tus sentidos. Después de que desde abril se anunciara la retirada de las tropas estadounidenses de la región, incluso desde antes con la administración de Donald Trump, hubo gran cantidad de escépticos ya que no consideraban capaz al gobierno afgano de defenderse ante los grupos talibanes y bueno, en cuestión de dos semanas, Kabul, la capital, es asediada por los talibanes y podría ser un punto de quiebre no solamente para el gobierno local sino también para las fuerzas de seguridad internacionales para Estados Unidos y el resto del mundo. Internacional con Alex Hernández Podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti en Radio Anáhuac.mx eleva tus sentidos. La Universidad Anáhuac te invita al tercer foro universitario y empresarial Energía Anáhuac El futuro energético en América del Norte Convergencias y divergencias Del 28 al 30 de septiembre 4 de la tarde Ingresa sin costo vía Zoom y Facebook Para mayor información y confirmaciones Escribe un correo a energía arroba anáhuac.mx Universidad Anáhuac Formando líderes de acción positiva ¿Has oído alguna vez de los mapas mentales? Pues bien se trata de una invención de los años 70 de Tony Buzan Para funcionar correctamente un mapa mental debe emular la estructura de una neurona Radio Anáhuac satisfaciendo tu curiosidad El mejor contenido de la radio contemporánea y juvenil en 1670 kilohertz Radio Anáhuac Eleva tus sentidos Generación de valor Continuamos Estamos regresando a su programa Generación de valor Una suma de acciones que cambia en el mundo por el 1670 AM Radio Anáhuac Eleva tus sentidos Pues bueno antes de irnos al corte comentábamos lo importante que es el voluntariado y bueno también Miguel Ángel en la mañana el padre Cipriano nos decía que qué importante es ese regreso que ya estamos teniendo paulatino digo nosotros estamos aquí ya desde el 12 de mayo pero empezamos administrativos luego ya se sumaron Bueno los directores del 2 de mayo o sea nosotros tuvimos que llegar a ver si moríamos en el intento o si podía empezar a funcionar esto Vinieron a quitar un poquito el polvo luego ya llegamos administrativos los coordinadores y bueno qué importante la verdad es que yo decía antes cuando llegué en mayo decía qué desconsolado se ve esto esto parece un desierto y la verdad es que ahora estoy súper feliz porque me asomo desde ahí de mi penthouse de mi oficina tengo una vista padrísima cuando quieran los invito y la verdad es que ya se ve con gente los estudiantes o sea la verdad es que ya ya se vive y además se les ve contento con sus cubrebocas algunos hasta con careta en los salones guardan sana distancia la universidad también hizo una inversión extraordinaria en poner pantallas para que los maestros puedan hacer zoom con cámaras que los siguen mientras van caminando con diadema en fin hoy en día tú como alumna puedes decidir estar presencial o en línea desde casa y tienes la misma calidad de clase puedes hacer preguntas etcétera y la meta que está buscando la universidad es que en enero ya estemos al 100 es decir todos ya estemos presenciales me parece algo ambicioso pero pues con el liderazgo de nuestras autoridades seguramente vamos a llegar así va a ser oye Nora y en Scotiabank me imagino que ya los Scotiabankers quieren regresar ya me dieron ganas de regresar a toda la universidad o sea como lo platican yo ya quiero regresar a la universidad tenemos un doctorado buenísimo Nora no te lo pierdas no pero ya de verdad ya me vi vi el maestro con la diadema siguiéndolo con la camarita ¿no? como estamos con el regreso nosotros tenemos un comité de re-entry que lleva trabajando mucho tiempo para hacer un regreso lo más seguro posible ¿no? siempre siempre reduciendo nuestro nuestro riesgo operativo porque tenemos que estar funcionando 24-7 para el país y pronto vamos a regresar a un primer piloto de voluntarios entre los que estoy yo y estoy muy emocionada de regresar vamos a regresar alrededor de 200 y tantos voluntarios empiezan a regresar el 11 de octubre a diferentes corporativos y estamos muy emocionados la verdad ya la gente que quiere regresar ya puede empezar a regresar y los que se quieren tardar un poquito más pues se pueden tardar un poquito más esto va a ser un proceso sobre todo flexible y empático ¿no? fue un shock salir pero creo que es mayor shock regresar ¿no? para algunos sí mira en mi experiencia y te comparto para que para prevenirte yo llegué a la oficina y tenía el calendario de 2020 en mayo y ya estaba en mayo de 2021 entonces ven un calendario así o sea como si se hubiera parado el tiempo como si yo hubiera estado en coma laboral aunque no fue así porque trabajamos desde casa pero llegué y vi esto y luego a mí me gusta tener plantas en la oficina y también encontré la mayoría de las plantas pues marchitas algunos cactus sí sobrevivieron pero la mayoría pues nadie les puso agua porque no había quien por obvias razones entonces pues las plantas marchitas polvo en algunos sitios y déjame decirte encontré algunos papeles que tenía ya sabes que uno hace así como montoncitos en el escrito lo voy a guardar aquí allá los volteé a ver y dije ah bueno voy a revisar esto y dije un año sin ver esto seguro no tiene importancia o sea no no los he tenido que ver no no veo por qué ahora tenga que revisar y la verdad me ahorré la revisión y directo lo mandé al programa de reciclado de papel porque no tenía sentido en fin son cosas que te vas dando cuenta y encuentras al policía al jardinero a la persona de limpieza algún otro director que iba caminando y era así como muy buenos días cómo estás bien muy bien o sea del buenos días normal y vas corriendo nos parábamos un momento a decir y cómo has estado y cómo te ha ido y platicábamos de nuestras familias entonces seguramente tú te vas a encontrar con eso cuando se empezaron a abrir los talleres de alumnos los alumnos se abrazaban y enseguida llegaban y decían hey hey si me abrazo pero tenían ya un año sí imagínate pero tenían un año de que ya estaban tomando clases no se conocían y entonces de repente ay estás altísimo le decía uno a otro pues claro no sabía el tamaño de las piernas que tenía el compañero de clase porque nunca lo había visto entonces bueno no sé si vaya a ser el caso contigo pero esas son algunas de las experiencias te cuento algo Miguel Ángel si nos pasó lo del calendario regresamos a la oficina un día porque aparte estamos a punto de estrenar edificio estamos remodelando todo nuestro nuestro corporativo el principal que es el edificio de plaza que es un edificio icónico ahí en reforma y periférico que ya lo van a ver la mitad nuevo entonces tuvimos que ir a los escritorios a quitar nuestras cosas porque nos vamos a mudar a unos ecosistemas increíbles que está ahí organizando la dirección de operaciones ¿no? entonces tenemos que ir a despersonalizar los escritorios porque pues vamos a compartir ¿no? vamos a estar cambiando escritorio y ese tipo de cosas este y el equipo regresó y nuestros calendarios se quedaban en el 13 de marzo claro todos los calendarios ya sabes los de papelito estaban ahí en el 13 de marzo pero nosotros sí encontramos el edificio en perfecto estado porque como nunca nos fuimos el 60% del banco siempre sigue operando desde desde los corporativos porque pues si tocas un pelito de la información del cliente tienes que estar desde corporativo por temas de seguridad para nosotros es diferente ese reencuentro porque si vas al edificio el edificio sigue vivo y Cecilia sigue dando un mantenimiento increíble y está impecable a pesar de la obra todo lo de los calendarios sí le pasó a mi equipo y todos tienen foto del calendario y decir wow o sea 13 de marzo y sí fue por ahí de marzo a abril que fueron a hacer esta limpieza de escritorios sí así es es impresionante y bueno seguramente algunos de nuestros queridos radioescuchas han de estar sentando con la cabeza así de sí a mí me pasó exactamente lo mismo los que se fueron y quizá otros que siguen en casa porque creo que también hay que aprender de la posibilidad de estar en otro en otro lado trabajando también porque ahora del home office o de el trabajo de oficina pasó a home a work everywhere ¿no? o sea ya trabajamos en cualquier sitio en cualquier momento y esa es una competencia interesante Nora fíjate que nosotros tenemos dos secciones del programa que nos gustan mucho para acercarnos más a nuestros invitados y una de ellas es mandar saludos a quien tú quieras entonces es tu oportunidad para poder enviar saludos a quien quieras Nora le quiero mandar un saludo enorme a mi equipo que ahorita está trabajando en lo que yo estoy aquí en el programa justo en el tema del re-entry y en un proyecto que tenemos impresionante una vez al año que se llama Scotia Tour que es cuando vamos a visitar a todos los a todos los territorios para vernos y para ver metas y proyectos del año que entra y que están trabajando en esos dos proyectos ahorita mientras estoy aquí un saludo enorme a mi equipo oye este también es chamba no creas la difusión también es parte de la chamba no lo siento como chamba no se siente como trabajo esto bueno pues que bueno y tu Lore bueno pues yo les quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos acompañó el día de hoy en el evento de los 10 años un saludo super 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 especial a todos los Scotia Bankers tú sabes por qué yo bueno el corazón de Scotia Bank tengo que decirlo se tenía que decir y se dijo verdad y bueno también quiero mandarle un saludo a René Miranda que hace 8 días no tuvimos programa porque fue 16 de septiembre y nos este nos buscó y nos dijo que onda con el programa y yo una disculpita por favor pero bueno el día de hoy le mandamos unos saludos muy afectuosos y muy cariñosos tú Miguel Ángel pues yo quiero agradecer a el padre Cipriano sin duda al padre Cabrera y al padre Pedroza que el día de hoy nos dieron la bendición a todos los integrantes de la facultad de responsabilidad social para que nuestro trabajo siga estando iluminado siga estando bendecido tenga sentido tenga rumbo tenga transformación yo les decía a mi equipo que estaba muy emocionado porque ya se me habían acabado los deditos de las manos para contar los años de la facultad de responsabilidad social y al próximo año serán 11 años de la facultad entonces un saludo un reconocimiento a todos ellos y por supuesto al equipo de la facultad de responsabilidad social al pasado al presente y ahora sí que hasta el futuro porque seguramente habrá futuro nosotros siempre estamos de paso si estamos de paso en el mundo pues imagínate en nuestros trabajos entonces un saludo a todos ellos que sigan con esa pasión ese empuje ese entusiasmo que caracteriza a los que nos dedicamos a los temas de responsabilidad social y sostenibilidad muchas gracias porque ese saludo me toca a mí también y bueno ahora tenemos otra sección que es la que más me gusta a mí se llama cuéntanos cuéntanos y para eso te voy a pedir dos números del uno al seis el tres y el siete el tres y el siete pero es del uno al seis ah se ven como soy contreras del tres al seis yo me quedé del tres al siete porque no no me da perdón perdón no es que te juro que me quedé pensando o sea de hecho me quedé viendo el celular y yo dije del tres al siete o sea perdón pero tres y seis bueno te tocó un combo de preguntas que dice ¿por qué te llamas así? es la pregunta número uno y la pregunta número dos dice ¿hay algo que le gusta a todo el mundo y a ti no? ok me llamo Nora porque mi mamá se llama Nora y porque mi abuela se llamaba Nora este parece una falta de creatividad pero pero por eso porque mi mamá se llamaba Nora y el que decidió ponerme Nora fue mi papá no mi mamá mi mamá ya no quería otra Nora más este y cuando estaba chiquita que veía a una mujer decía mira otra Nora porque mi concepto mi percepción era que todas las mujeres se llamaban Noras y todos somos Marías ¿no? ¿y qué le gusta a todo el mundo que no me gusta a mí? mmm qué buena pregunta me chocan las berenjenas las berenjenas ok o sea eso no te gusta a ti no pero siento que a todo el mundo le gusta la berenjena están súper overrated son como un malvavisco salado sin personalidad entonces eso es lo que creo que le gusta a todo el mundo que no me gusta a mí bueno ya somos dos a mí tampoco me gustan las berenjenas ay qué bueno a mí me encantan las berenjenas a la parmesana y es más ahora que he estado a dieta por cierto por cierto me hacen una lasaña de berenjenas deliciosa ese es un pico amigos ahí bajaría yo muchísimo de peso porque no comería nada no pues y tú Miguel Ángel hay algo que le guste a todo el mundo y a ti ¿no? mejor me voy a la de ¿por qué me llamo Miguel Ángel? ah bueno está bien es tu programa gracias gracias mira me llamo Miguel Ángel porque mi papá se llamaba Miguel Ángel pero lo quiero pasar así como el desarrollo sostenible a las generaciones futuras mi hijo se llama Miguel Ángel y mi hija se llama Maica y pues luego nos preguntan y como dice Nora pues falta de creatividad ¿no? o sea le hubieran puesto más ganitas a los nombres pero yo yo platiqué con con mi esposa y le dije a ver para cuando nazca un un varón yo quiero que se llame Miguel Ángel me dijo ya está acuerdo y el y el primer hijo que tuvimos fue Miguel Ángel que aprovecho para mandarle un saludo y después cuando estábamos esperando a Maica a mi papá le decíamos Maico y entonces mi papá tuvo una complicación en el corazón y se nos fue y pues mi esposa decidió ponerle Maica a nuestra hija y eso para mí fue un regalazo de los mejores regalos que he tenido en la vida y bueno pues eso es un poco de la anécdota que este programa no lo escuche mi esposo porque aparte es un nombre divino Maica es un nombre bellísimo sí pero luego luego nos enteramos que sí existía el nombre porque más bien fue así como pues si si a mi suegro le decíamos Maico pues a mi hija le voy a decir Maica y luego ya vimos que había un cerro de Maica y en fin ya encontramos que sí era un hombre bellísimo pero así fue la historia muy bien y tú Lore pues yo yo me llamo así porque lo que entiendo es que había una vecina que se llamaba Lorena porque de hecho mi mamá me quería poner Berenice doy gracias a Dios que no que mi abuelita haya intervenido por mí y mi abuelita dijo no que ella se llame Lorena porque a mi abuelita le gustaba el nombre de Lorena por la vecina sí por la vecina y estaba yo pensando ahorita de hay algo que le gusta a todo el mundo y a ti no yo estoy igual que Nora o sea más bien a mí me gusta ver Betty la fea y a todo el mundo no le gusta ver Betty la fea entonces sí pero así de que hay algo que le gusta a todo el mundo y a mí no pues a lo mejor ir al cine como que escucho mucho que la gente dice me gusta ir al cine o voy al cine y el cine y el cine y el cine y la verdad es que a mí no me gusta ir al cine a mí me gusta ir al teatro pero al cine no yo extraño el cine sí tú extrañas el cine no a mí no me gusta ya a mí me dicen vamos a ver una película y yo así como que vamos pero estoy en la película y estoy podría estar haciendo esto podría estar leyendo podría estar adelantando en esto o sea no es algo que me guste pues muy bien pues bueno Miguel Ángel estamos llegando al final tenemos dos minutos Nora ¿quieres hacer una reflexión final? un comentario solo quiero agradecerles el espacio ¿no? este para nada se siente como trabajo me la pasé perfecto este gracias por la invitación por el espacio las secciones están padrísimas y el trabajo que ustedes hacen es muy importante para seguir impulsando lo que todos tenemos que hacer de alguna forma u otra desde corporativo o de forma personal que es este cada que crezcamos jalar con nosotros a los que están alrededor de nosotros es el resumen de lo que todos hacemos este cuando hacemos responsabilidad social lo podemos hacer desde una organización o de forma individual y la promoción que ustedes hacen de esto seguramente tiene un impacto impresionante en que la gente lo haga y esté consciente de la necesidad que tienen nuestras comunidades de nuestra ayuda pues muchísimas gracias Nora por tus palabras de verdad nos motiva a seguir adelante y pues la verdad sí esto es o sea lo hemos platicado Lorena y yo de que podría ser un programa muy denso con muchos datos muy pensados porque la sostenibilidad y la responsabilidad social pues tiene diferentes niveles de profundidad y cuando llegas así como a niveles muy profundos luego sí se vuelve muy complejo pero tratamos precisamente de eso de que sea un programa ligero de que nuestros radioescuchas la pasen bien y sobre todo también nuestros invitados así que estamos logrando nuestro objetivo gracias Nora muchas gracias por haber estado en el programa ya nos habíamos estado buscando desde hace algún tiempo pero bueno se tenía que dar en este día de los 10 años de la facultad y se dio y se dio se tenía que dar y se dio bueno pues llegamos al final de nuestro programa generación de valor una suma de acciones que cambian el mundo agradecemos la presencia de la maestra Nora Castro directora de comunicación e impacto social en Scotiabank nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac agradecemos al señor Mario en los controles y a Rocío por la administración del programa les dejo con esta frase de Albert Einstein que dice la vida es como montar en bicicleta para mantener el equilibrio tienes que avanzar cuídense mucho se despide su amiga Lorena Miranda Navarro sean felices muy buenas tardes hasta pronto hemos llegado al final del programa generación de valor una suma de acciones que cambian el mundo con la lidar Gracias.